¡Eleste! ¡Noemí! ¡¿Dónde está mi ropa?! Es que es el alternador. No hay nada que hacer. No pensé que nunca me iba a pasar a mí algo así. Imagínate. No poder arreglar un piloto porque está todo sellado. Perdón. Ya. Perdón, pero te voy a tener que mandar un taxi. No quiero que la niña siga con esto. Por favor, siga bonita. No, 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 no. De ninguna manera. Mientras yo viva, doña Eva Soler, usted no tendrá que usar taxi. Yo me ofrezco, desde luego, a llevar a su familia y mi copiloto estará feliz de acompañar a Fabiola. ¡Sí! ¡Acompañar a Fabiola! ¡Voy a acompañar a Fabiola! No, Martín, es una segunda. Gracias, de veras. Sí, tonta. Vete tú, por favor. Y yo nada más espero que llegue la cruz y voy para la casa. Claro. Por favor. ¿Cómo está diciendo semejante cosa? ¿Se va a quedar usted aquí sola? Le intenté... No, a ver, por favor, por supuesto que no se va a quedar sola. Pero a tu paisa. Así es, bien. Una vez más. Ahora me salvó la vida y ahora te quedas conmigo. Pues muchas gracias. Qué pena, caray. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Vamos, chamacas. ¿Me siguen? ¿Qué tal, Marquín? ¿Qué tal, Marquín? ¿Qué tal? Ese es mi hijo... Ese es mi hijo. Buenas tardes, aquí. ¿Qué tal, Marquín? A la hora. ¡Qué tal, Marquín! ¡Qué coincidencia tiene en la vida, ¿no? ¿Quién iba a decir que... ...que tu hija y mi hijo... ¿Y a Eva? ¿Y a Eva? ¿Eva? ¡Gracias!